La Palabra Diaria Lunes 10 de Julio del 2023 Del Libro del Génesis En aquellos días Jacob salió de Berseba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur. Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré de donde quiera que vayas. Y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo, Realmente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Y sobrecogido añadió, Qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, La levantó como estela y derramó aceite por encima, y llamó a aquel lugar casa de Dios. Antes de la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo, Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, Si me dan pan para comer y vestidos para cubrirme, Si vuelvo sano y salvo a casa de mi Padre, Entonces el Señor será mi Dios, Y esta piedra que he levantado como estela, Será una casa de Dios. Palabra de Dios Dios mío, confío en ti. Tú que habitas el amparo del Altísimo que vives a la sombra del Onipotente, Di al Señor refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador de la peste funesta, Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, y lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, Se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hijo acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, Pensando que con solo tocarle el manto, se curaría. Jesús se volvió al verla, le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y al alboroto de la gente, dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor Poder inmenso Él es capaz de cambiar el rumbo de nuestra actividad y de toda nuestra vida. Es Dios, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El elemento común en todos estos episodios es la fe. Tanto el jefe de la sinagoga, como la mujer con el flujo de sangre, fueron capaces de reconocer en Jesús al verdadero Dios. Al Dios que cambia la historia y lleva a la plenitud. Dejemos que Jesús tome el control de nuestra vida cotidiana.